Antes de ir a Puebla, déjenme contarles, por favor, esto que se sigue registrando, lamentablemente tenemos que decirlo, se sigue registrando en la Ciudad de México, en prácticamente todo el país, y es este un fenómeno muy preocupante, que no sabemos si va a tener finalmente un momento de pausa, o esto va a ser ya de una manera permanente. A ver, les voy a contar la historia que se ha reportado, pues no con la espectacularidad, de Ingrid Escamilla, ni con el caso de Fátima, pero igualmente preocupante y doloroso. El pasado domingo, primero de marzo, o sea, el pasado fin de semana, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aquí en la Ciudad de México recibieron el reporte de una mujer, que una mujer estaba lesionada en una banqueta en la colonia Roma Norte, aquí en la Ciudad de México. La mujer fue identificada, acudió a la policía, la identificaron. Se trataba de Erika, 26 años, estudiante del Instituto Politécnico Nacional, realizaba sus prácticas en el Hospital de Joco, en la Ciudad de México, estudiante de química. Erika fue encontrada por la policía ensangrentada e inconsciente en la banqueta. Los paramédicos que la revisaron detectaron de inmediato que el cuerpo de Erika, además de las lesiones, tenía rastros de violencia sexual. El asunto es que cuando la policía comenzó a hacer investigaciones, determinaron que la mujer había caído de un tercer piso. Eso fue lo primero que se dijo. Los testigos del edificio donde cayó Erika, de inmediato dijeron que Erika estaba en estado de veredad, o que se habría tratado de suicidar, en algo que se ha convertido ya como una línea para decir las cosas cuando suceden estos temas. El asunto es que la muchacha está en coma, en el hospital hay dos sujetos detenidos, dos sujetos que estaban con ella, y la pregunta, o mejor dicho, la presión que comienza a haber, y por eso hablamos del tema, es que hay la posibilidad de que los sujetos recuperen su libertad. En un tema que vuelve a poner el foco, otra vez, en que a pesar de todo lo que hay en torno al tema de los feminicidios y de la violencia, uno, no para. Dos, las autoridades siguen registrando este nivel de, pues no sé cómo decírselo, si de indolencia o de qué. La verdad es que ya no hay como tantas palabras y tantas expresiones para entender exactamente qué es lo que está pasando. Bueno. Gracias. 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 Gracias.